El día que Miguel se muera El día que Miguel se muera Lo llamas el vagabundo Y ojalá Se ve lo vieras En el otro mundo Ay ojalá Se ve lo vieras En el otro mundo Ay hombre Y esto va para ti María Cunhito Revolcándose los carnavales Te curamos Ya me dieron el permiso Ya me dieron el permiso Ya me dieron el permiso Para yo mandar la gloria Con esta Me adepito Todos los asombia ahora Ay coqueta Me adepito Todos los asombia ahora ¡Bien no baila! Los Ángeles a mí me dicen Los Ángeles a mí me dicen Los Ángeles a mí me dicen Porque estaba demorando Me alegro Porque veniste Hoy estamos parrandeando Ay me alegro Porque veniste Hoy estamos parrandeando Ay hombre Y por el combo bravo es Con Bolívar Con mucho sabor ¡Uy! Y el día que Miguel se muera Ay el día que Miguel se muera Y el día que Miguel se muera Todo eso causa llanto ¡Ah! Ustedes lo vieran También Con vestido en santo Ay ya Ustedes lo vieran También Con vestido en santo Ay hombre Y duelen nos balance Conman Con tú y Sobidate Añel 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 ¡Gracias!